Hay muchas buenas vibraciones, perciben ustedes también esa... Ay, cabrón, pues ahora sí estamos, no vamos derrotistas, no leo después de Wembley, no, la misma basura y no sé qué, la frega, no, besen las caras, oye, pues estuvo bien el segundo tiempo, no sé qué y tal y cual. Es decir, todos como mexicanos nos sentimos ilusionados y con derecho a estarlo de este grupo. Tenemos experiencia todos, yo voy a mi cuarto mundial, sé a dónde voy, sé lo que me va a tocar, sé cómo es la presión. Los jugadores, hay mundialistas, varios mundialistas, hay chavos campeones del mundo. Que el otro día con Holanda, pues jugó Jonathan de 19, jugó el Chícharo de 21, jugó Efraín de 21, Torres Nilo de 21 o 22, jugó Vela, jugó Giovanni, jugó Barrera. Siete jugadores de 20, 21 años, ni 22. Entonces, esos chavos, pues hay que verlos, ¿no?, en la alta competencia, el comportamiento que van a tener. Eso habla de un riesgo, no deja de ser un riesgo los jóvenes, ¿no?, su conducta. Pero yo, más que interesarme o preocuparme de la presión, debo de hacerlo por el buen funcionamiento. Nos falta, ¿no?, nos falta el funcionamiento colectivo y creo que podemos llegar a punto para ese día. Pero en el cómputo general, creo que yo especialmente salí satisfecho con cosas que vi. Y ninguno de mis jugadores lo sentí, esto, como pudo haber sido en el pasado, ¿no?, que, uy, qué miedo, está lloviendo, uy, no, los holandeses, uy, qué rap. No, no, creo que en cuanto a personalidad te diría que estamos, que ya dimos el paso los mexicanos. Hace tiempo que ya lo hicimos, hace varios mundiales, pero yo sí creo que con esta madurez de los europeos, con esta sangre nueva, joven, que además ya ganó un mundial, que ya ganó un mundial, que eso es, hay que señalarlo cada vez que podamos, hay que presumirlo a Chucha Ramírez y a sus jugadores. Carajo, campeones del mundo. Entonces, tenemos equipo. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en este grupo.